Se filtra video de Anuel y Karol G juntos en amor Anuel AA le manda fuego a la hermana de Yailin Tiradera de Mozart la para para Alessandra MVP Romeo Santos rompe el silencio por prohibición de la canción La Suegra Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Ninoska y Peter Humor con Jennifer, Willy Gabriel y Enrique Redé Y si tú quieres ser saludado en un próximo video Simplemente dale me gusta a este video y comenta Recientemente en República Dominicana Prohibieron la difusión de la canción La Suegra de Romeo Santos En las emisoras de radio A lo que Romeo rompe el silencio sobre esta decisión Y adelanta el video oficial de esta canción con el siguiente mensaje Veamos Dice Romeo Irónicamente grabamos el video de la suegra en septiembre del año 2022 No estaba en mis planes lanzarlo por ahora Sin embargo a raíz de esta censura en las emisoras de RD Voy a adelantar mis planes Ojo al que ser mula amarillista, ignorante sonidista O la tres cosas para no poder notar que la canción Tanto como el video solo fue con intenciones de homenajear una vez más la dominicanidad ¿Qué opinan ustedes? ¿Están o no de acuerdo con esta prohibición de la canción La Suegra? En las emisoras Déjelo en los comentarios Y continuamos con Alessandra MVP, Mozart Lapara y Dalisa Alegría Lo cuales están en guerra Ya ustedes saben todo lo que ha venido pasando entre ellos en la última semana A lo que mi gente, todo el mundo le pide a Mozart Lapara Que aproveche este sonido para tirarle en una canción a Alessandra MVP Como lo vienen haciendo artistas internacionales como Karol G, Shakira Y recientemente también Anuel AA A lo que mi gente, figuras como Alofoque, Wasson Brazovan Y el productor musical Leo RD le piden a Mozart lo siguiente Todo se te pone a ti en bandeja de plata El momento, la tensión ¿Por qué tú no arrancas por un estudio de grabación y haces una versión de la canción? Dos mujeres, un camino Y dice Wasson Brazovan Anuel y Mozart para empatar deben hacer un tema juntos y que Piqué sea el modelo Yo le tengo las letras, dice así No nos superan y nos van a superar Dios mío, que suelten ya Y en el video sale Piqué abriendo los brazos al cielo Mi hermano Mozart Usted sabe, mucho respeto, mucho cariño Le estoy haciendo este videíto en público Porque creo que hay que ese dinero, mi hermano, usted sabe En verdad, con la controversia hay que ese dinero Si lo hizo Shakira, dime Vamos a hacerlo nosotros Yo le tengo esa basecita si usted quiere Ahí está mi gente ¿Qué opinan ustedes? Debe Mozart la para Aprovechar este sonido Para pegarse en la música Tirándole a la madre de su hija Alessandra MVP A lo que mi gente Mozart por su lado Solamente ha publicado eso Que ven en pantalla Donde este aparentemente Está trabajando en eso Y dice que a él nadie lo m***a Y por otro lado Y hablando de canciones Tiradera y pareja Ustedes saben que Anuel AA Recientemente le respondió a Karol G La tiradera Este lanzando una canción Donde este le respondía Sobre la canción Te quedo grande con Shakira Pero aparte de esto En la canción Prácticamente Anuel Le está pidiendo a Karol G Que vuelva con él Y en el lanzamiento de esta canción Anuel AA Publicó un video Donde lo estaban acompañando Varios artistas Entre ellos Dos compatriotas de Karol G Que es Maluma Y Yel Balvin A lo que mi gente El público Se ha molestado Porque dicen Que Yel Balvin Y Maluma Han traicionado Sabiendo que Anuel Le iba a tirar Para Karol G Veamos Que tanto Maluma Y J Balvin Se prestaron Para darle promo A algo que sabían Que iba a afectar El disco De su compatriota ¿Será que están Mordidos por el éxito De Karol y Faith Que realmente Ahora son los artistas Que están bien pegados Colombianos? Pero mi gente Anuel AA Por su lado Aparentemente Está nuevamente Puesto Para Karol G Y miren Como este Vuelve a darle Mención A la bebecita Luego de terminar Con Yailin Veamos Dice Anuel Flow Maluma Bebecita Flow Maluma Bebecita Bueno mi gente Anuel AA Luego de su separación Con Yailin La más viral Aparentemente Está puesto Para recuperar A Karol G Y mi gente En medio De todo esto Ahora se ha filtrado Un video Donde supuestamente Es Anuel AA Y Karol G Que están juntos Como ven en pantalla En este video Se muestra Que si Anuel AA Está compartiendo Con una chica Que se presume Que es Karol G Pero lo que no se sabe Si realmente Este video Es reciente Si esto sucedió Mientras Anuel Estaba terminando Con Yailin Cuando estaba Con Yailin O fue ahora Recientemente No se sabe La fecha De este video Pero mi gente Ahí está Saquen ustedes Sus propias conclusiones Creen que Anuel AA Terminó con Yailin Para meterse Con Karol G Creen que Karol G Le dé Otra oportunidad Anuel Déjelo en los comentarios Y mi gente Y mi gente Hablando de Anuel Este reaccionó A un inconveniente Que se viene dando Entre Alofoque Y la hermana De Yailin La más viral Porque Alofoque Recientemente La enfrentó De la siguiente manera Por unas declaraciones De ella Veamos ¿Tú crees que Anuelo Fue un ejemplo De que llevando a la gente A curarse con ellos Y no le da Ni siquiera a ninguno Se ha buscado A subir un chiring Ahí a que Todo el mundo Por ahí Y se cura Con la gente A lo que mi gente Anuel AA Reaccionó A estas declaraciones De Santiago Matías Alofoque Sobre la hermana De Yailin Y el mismo Alofoque Lo confirma Veamos Anuel AA Reacciona Dándole me gusta Al video Donde Alofoque Le manda fuego A la hermana De Yailin Y Alofoque Publica Anuel Dándole like Al video Donde Santiago Matías Habla de la King No tiene que decir nada Porque con el like Dijo todo Ahí está mi gente ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente Anuel AA Se alejó De Yailin Por su hermana? Déjelo en los comentarios Suscríbase al canal Altive la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Felidominguez TV Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!